Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 9, versos 1 al 20 En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» preguntó él «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo «¡Ananías!» Él respondió «¡Aquí estoy, Señor!» El Señor le dijo «¡Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando!» Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó «¡Señor! He oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo «No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.